Lo primero que hemos comunicado es nuestra intención de normalizar el papel de la mujer en la institución, ya no solo a nivel deportivo, que es en lo que me centraré yo, pero luego Joana os va a detallar en todas las áreas lo que pretendemos hacer. Y si lo concretamos en la parte deportiva, pues lo más importante es que lo que está siendo el éxito del fútbol femenino, pues lo queremos aplicar a todas las demás secciones y además darle contenido con alguna sección más, que puede ser masculina o femenina, pero hasta el momento, como es el caso de la natación artística, pues también tenemos ya en desarrollo el proyecto de creación de la natación artística femenina. Entonces, pues bueno, ese es el principal reto de tener el propio equipo de básquet femenino, balonmano femenino, hockey patines femenino y fútbol sala y además pues todo el contenido de secciones no profesionales con el máximo de implicación y participación del papel de la mujer. Con estos dos papeles, por un lado, a nivel profesional, pues llevo 20 años en el sector digital y tecnológico del sector de la innovación, con lo cual los conocimientos que tengo a nivel empresarial los desarrollaría en el Barça, con diferentes proyectos que ya os contaremos porque son muy interesantes, pero por supuesto, pues con mi condición de mujer, que también lo llevo evidentemente en principio desde que nací, pues tengo opinión y he vivido en mis propias carnes lo que es ser mujer en un sector muy masculino. Me refiero al sector de la tecnología y lo que voy a hacer en el Barça es también pues este sector tan, el sector deportivo que es muy masculino hoy en día, pues que sea 50-50 como es en la sociedad hoy, igualitaria, paritaria y normal. Entonces, mi objetivo es que el Barça sea, normalice la presencia de la mujer a nivel institucional, a nivel social y a nivel deportivo. A nivel deportivo, Julie, pues tiene muy claro el proyecto que va a desarrollar, que lo ha contado, y a nivel institucional y social, pues pasa por que el Barça sea referente como un club de entidad, pues que trabaja por la normalidad de la mujer y del hombre, evidentemente, y a nivel social para que las socias tengan también un canal de comunicación con la Junta, para contarnos cómo lo viven, para ser un canal de comunicación bidireccional con las socias y la institución y a nivel de peñas, pues para que también se feminicien un poco, porque es un sector también dentro del deporte, el sector peñístico, pues bueno, puede evolucionar más para ser más realista con la realidad que tenemos hoy en día a nivel social. Pues mira, nos pasa mucho en el sector tecnológico y también en el deportivo que las mujeres no tienen nombre, es una futbolista, una científica, una jugadora, un árbitro, pero o sea, poner nombre y apellido, tú no dirías un árbitro, dices el señor tal o el árbitro tal, pues empezar para poner nombre y apellido a las mujeres, parece una chorrada, pero es así, entonces, visibilizar los referentes que hay a nivel, pues ahora empezamos a conocer nombres de futbolistas, de chicas, pero cuando yo era pequeña no sabíamos quién había, ahora ya hay referentes, hay alexias, ya hay niñas que tienen una referente en un futuro, con lo cual el primer tema es normalizar y visibilizar. También las entidades que trabajan por el tema de la igualdad de género, pues que sean parte de la institución, es decir, instituciones, asociaciones, pues que trabajan para, por ejemplo, para inserir en el órgano laboral a mujeres, pues que vengan al club, y nos ayuden en proyectos de, por ejemplo, con la fundación, pues para que las mujeres, sea un tema de debate y esté incluido en el club, con lo cual hay muchas líneas de trabajo, la verdad, pero la primera es visibilizar y crear referentes. El proyecto es el que estamos diseñando desde hace tiempo y el día de la presentación de todo el programa deportivo, allí presentamos estas cinco áreas transversales que tienen que dar soporte a todas las estructuras deportivas, tanto femeninas como masculinas. Por tanto, allí ya empezamos a diseñar enseñando los máximos responsables, por ejemplo, en el caso de comportamientos y psicología, pues bueno, una incorporación o una persona en el consejo, por ejemplo, ahora Joana, con su visión que tiene desde el punto de vista de la mujer en la sociedad, pues seguro que en puntos que hemos comentado, pues le va a dar su enfoque y eso va a mejorar la institución. En el caso de Tony Nadal como consejero, pues bueno, tener una persona que ha sido un referente en cuanto a qué nivel de comportamiento o compromiso ha tenido, por ejemplo, su sobrino Rafa Nadal, pues implicarle a él en una tarea tanto para chicas como para chicos, pues bueno, es un reto que nos hace mucha ilusión y creo que el socio tiene que valorar tanto esta área como psicología, como la preparación física, cualquiera de las áreas son fundamentales para que nuestros principales activos, que son los deportistas, estén motivados y a la vez orgullosos de formar parte del club, ¿no? Y en ese sentido quería ensalzar lo que decía Joana, que, por ejemplo, el caso, nosotros tenemos que tener una responsabilidad porque, por ejemplo, por suerte y por el buen trabajo hecho, que seamos ahora un referente en España a nivel de la competición estatal como el primer equipo femenino con el nivel de juego y realmente el estar un paso por delante, pues tenemos que hacer el esfuerzo para que esos activos que tenemos, como ha dicho Joana, Alexia o Vicky Lozada o Mariana Caldentey o quien sea de la plantilla, cualquier acto que pensemos que nuestros deportistas pues tienen que representar al club, pues ya no será llevar, por ejemplo, a Leo Messi, pues también tendrá que ser llevar a un emblema que tengamos en el primer equipo femenino y eso que va a hacer, pues con la creación, perdón, de todas las escuelas femeninas, que esas chicas que se están formando en el club, pues vean referentes y eso es un proceso que evidentemente de un año para otro no puedes consolidar, pero lo que era el fútbol femenino en diez años tenemos que conseguirlo en todos los demás deportes. Eso es una idea global a nivel deportivo en todo nuestro proyecto. Cuando hablamos de la masía, hablamos de la masía también femenina. Es un proyecto que ya se pensó en su día en el club y está todo diseñado y nosotros lo tenemos estudiado para que con un inicio de quince o veinte deportistas en la planta tercera de donde está la masía, pues eso es normalizar, que no solo sea una masía masculina, también femenina. Por tanto, cualquier tema de club tenemos que pensarlo desde un punto de vista deportivo y ahí encajan tanto chicas como chicos. A nivel deportivo, hemos pensado, por razones de su actual actividad profesional, no podemos decir el nombre, pero se va a incorporar una coordinadora a la estructura desde el femenino B y todas las categorías inferiores. Esta chica tiene un total conocimiento de lo que es scouting a nivel de territorio y además con una vocación formativa de educadora. Pensamos en esa masía de entrenadoras también y nuestra voluntad, y la verdad que estamos haciendo un rastreo para intentar también contratar y tener entrenadoras, ya no solo en el fútbol femenino, sino también tenemos que aspirar porque puede encajar que una chica también sea una entrenadora de un equipo masculino. Tenemos que llegar a ese punto también. Bueno, ya Víctor ha contado que habrá una primera fase de seis meses de planta de choque, pero será para todos, para mujeres y para hombres. O sea, esto es para toda institución en transversal. Y luego su tema de prioridades, ver cómo empezamos a trabajar en nuestro proyecto, con lo cual, pues si es prioritario, pues será prioritario, es así. Y evidentemente el día uno tenemos mucho trabajo por hacer antes para poner el club al día, porque como sabes y has dicho, pues estamos en una situación económica muy complicada. Pero sí, cuando estemos con posibilidad de hacerlo, pues si es prioritario se hará. Cuando hablabas de la idea de miniclub o un club de élite, es a nivel deportivo, es a nivel deportivo siempre. Luego, evidentemente, que para esa figura que el día de la presentación del director general de deportes, que esperemos que pueda desarrollar yo, es ese vínculo entre todas las estructuras deportivas y el consejo directivo y de la mano del CEO económico. ¿Para qué? Para que haya una gestión con coherencia de todas las estructuras deportivas a nivel de presupuesto. Eso tiene que estar y evidentemente el control de eso tiene que estar. Pero nunca la voluntad de generar más ingresos en todas las secciones está, pero cuando hablaba de club de élite es a nivel deportivo de que tengamos las mejores estructuras deportivas. Y eso, evidentemente, aún en épocas de pandemia, que intentaremos renegociar o de ver de qué mejor manera podemos gestionar. Pero, evidentemente, eso sabemos que para tener éxitos deportivos, pues bueno, los costes de esa estructura deportiva, pues bueno, son elevados. Y el nivel de mercado, pues nos va mal. Evidentemente, hay un equipo económico, que no somos ni Juli ni yo expertos en el tema económico, que tomar la mejor decisión para que eso tire adelante. Pero nuestra apuesta para que esto tire adelante es 100%. Con lo cual, con el presupuesto que tengamos y como termine la situación, porque yo no sé cuánto tardaremos en poder ir ahí al Barça, ¿no? Para poder proponer todo como toca, pues tomaremos la mejor decisión posible y tentaremos a llegar lo más lejos que podamos. Dependerá, evidentemente, de cómo queda el club al final, pero la voluntad es esta. Pues yo lo aplaudo. Cuando se hacen las cosas bien, se aplaude. También está muy bien el grupo Edelmira Calveto, que se creó que es una iniciativa estupenda. Y yo participé y está perfecto. O sea, muy bien. Con lo cual, lo que se ha hecho bien se tiene que seguir haciendo. Solo faltaría el grupo Edelmira Calveto, que está funcionando bien, se tiene que potenciar o funciona perfectamente. Pero, evidentemente, vamos a darle cancha, ¿no? Toda la que haga falta. Y vamos a seguir con ello. Con lo cual, lo que se ha hecho bien, perfecto. Pero lo haremos más, si podemos. Yo, sabemos que soy partidaria de las cuotas, pero tú puedes aplicar cuotas de dos formas distintas. O premiando o no premiando, ¿no? O castigando. Con lo cual, yo soy partidaria de ir hacia las cuotas, pero en lugar de castigar e imponer, pues premiar que lo haga. Por ejemplo, en el caso de las peñas, pues en lugar de castigar, podemos decidir que la peña que tenga, ¿no? Un nivel de inclusión más alto de socias o un nivel más alto de peñistas, pues tenga una bonificación a nivel económica o de beneficios sociales. Entonces, el concepto de cuota es este, pero vamos a ver cómo se aplica, ¿no? Si es aquello por orden y mando o lo hacemos de una forma más en positivo. Pero sí, sí, yo no tengo ningún problema en defender las cuotas. Y ya te digo, a nivel de trabajadoras del club, pues sí que se llega a un 40% de mujeres, pero solo son un 13% son encargos directivos. Con lo cual, a nivel de institución, ahí sí que yo creo que las cuotas deben existir como empresa, porque el mundo es así. A nivel de, digo, del Barça como centro de trabajo, ¿eh? De empresa. Luego, a nivel social y peñístico, si salimos de una proporción de un 20% de mujeres o 25%, llegar a 50% será muy difícil, pero sí que poco a poco, pues tenemos que tomar medidas valientes, porque si no, no vamos a llegar. Y aquí hay mucha discusión, ¿eh? Entre... Es así, pero bueno, yo ya... Ya me conocen mis colegas del consejo y ya saben, pues que yo en esto soy muy valiente o dile como quieras, pero bueno, se tiene que ir por ahí, yo creo. Ahora, como mínimo, el porcentaje de mujeres que tenemos en el club socias. Como mínimo, porque es lo que toca. Otra cosa es que haya pocas socias. Ya tampoco voy a forzar a nadie a hacerse socio del Barça. Si no te gusta el Barça, no te gusta el Barça, ¿no? No lo sabemos. Pero las que somos socias, seguro que nos interesa. Con lo cual, como mínimo, el porcentaje de socias tiene que estar en la junta para tomar decisiones. Y entonces nosotros esto nos lo creemos desde el principio y si aún Barça en Jamaní está en nuestro, vamos, nuestro decálogo, ¿no? Y es de salida. Y ahí lo llevamos incorporado. La pregunta que me hago yo es ¿quién decidió? ¿Quién ha decidido los protocolos? ¿Qué perfil de gente son? ¿Hay mujeres ahí dentro o lo han decidido todo hombres? Pregunto, ¿eh? Seguro que si se pregunta antes ya tienen en cuenta la perspectiva femenina y no hará falta después hacer nada porque ya lo incorporarán desde el principio. O sea, las decisiones las tienen que tomar a priori hombres y también mujeres. Si te afecta, pues las mujeres también tienen que participar. Y el Barça, evidentemente, en su sección femenina, en un futuro, pues tendrá que posicionarse. Pero lo haremos a priori. No hará falta que haya pasado y te plantes, ¿no? 100%. Tenemos esa responsabilidad. Como equipo de referencia, pues ahí estamos. Y como dice Joana, si esos protocolos ya se hubieran pensado, pues hombres y mujeres seguro que no estaríamos ahora con las jugadoras, con ese comunicado, que por cierto, estamos totalmente de acuerdo con ello y el máximo apoyo desde el proyecto. Perdón, si me dejas hacer el símil con el tema tecnológico, cuando se programan, ¿no? En el caso de inteligencia artificial, los algoritmos que calculan, ¿no? Cómo se programan, ¿no? Estos algoritmos están creados por hombres. No pasa nada, ¿eh? Porque es un sector muy masculino. ¿Qué pasa? Pues que a veces no leen bien, como se ha creado, lo han hecho los hombres, pues no leen bien cuando el destinatario es una mujer. Con lo cual ahora se ha hecho que a nivel tecnológico, las empresas que trabajan en este tipo de programación incorporan ya, bueno, que te digo mujer, te digo, pues de personas negras o de diferentes rasgos, ¿eh? Para que también lo tengan en cuenta, porque si no, no leen, no, no, no. Con lo cual, tener esta visión que decíamos antes, esta vista, ¿no? Diversa, eso que hace que las cosas funcionen mejor, porque tienes en cuenta todos los sectores o todos los aspectos a tener en cuenta. A nivel ya institucional y global, Joana, con la experiencia que tiene, pues bueno, ya os lo va a remarcar, pero bueno, más voluntad que iniciar la andadura femenina en todas las secciones, con alguna sección no profesional más, y incidir en la normalización y poner a todas esas deportistas en el foco para que sean la imagen de toda esa juventud, de esas niñas que quieran llegar a ser, pues bueno, esa es la principal voluntad y objetivo de Sía al Futur. Por tanto, desde el punto de vista deportivo, entiendo y estoy seguro que no puede haber un proyecto que incida más en esa normalización de la mujer como hacemos nosotros. Añadiría esto, en 121 años ha habido en el Barça 13 directivas, la primera en el 1934, 13 directivas en 121 años. Nosotras, nosotros, nuestra candidatura, pues es la primera que lleva el mismo porcentaje de mujeres, que incorpora el mismo porcentaje de mujeres socias, ¿no? Que hay de mujeres socias en la junta, o sea, somos cinco, cinco de 25%, casi 25. Con lo cual, es evidente que el tema del Barça en femenil lo llevamos incorporado, porque si no, ya no empezaríamos con esto. Y lo que pretendemos es que esto sea la punta del iceberg, ¿no? De toda la política que debemos hacer en torno al Barça en femenil que pasa por una apuesta importante a nivel institucional, a nivel social y a nivel deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!